El mundo de las letras pensaba que este documento lo había quemado León Felipe, tras un arrebato de angustia por la muerte de su mujer. Por eso no se esperaba este hallazgo. Murió su esposa, estaba sumida en una depresión y destruyó todo lo que pudo de su obra, excepto algunos documentos que pudieron ser rescatados por sus amigos. El trabajo realizado por la Universidad Pablo Lavidé lo ha sacado a la luz, tras encontrarlo entre el legado del poeta en el archivo provincial de Zamora. Un documento que ha aparecido como Manuscritos sobre traducciones de Shakespeare y que constata la influencia que Hamlet ha tenido en la producción teatral de León Felipe. Teniendo en cuenta la importancia del poeta, que no es suficientemente reconocida en España, la calidad de las traducciones y el éxito que tuvieron en el teatro, pues es una gran noticia para el mundo del teatro, para el de la literatura y para la sociedad en general, a la que ahora se le va a poder ofrecer una obra más de este gran poeta. El trabajo, que podría publicarse a comienzos del próximo año, analiza también otros documentos inéditos relacionados con esta adaptación. El legado de León Felipe incluye más de 2.500 documentos que siguen abiertos a la investigación.